bueno mis amores quiero comentarles que hoy en ambas casas a temiana le tocó hacer el horno en la primera yo voy a hacer el horno en esta segunda casa voy a hacer el refrigerador y voy a hacer otras cositas extras por las que yo cobro y ese es un dinerito más así que esto es lo que voy a usar esto es para los hornos es easy off también se puede usar en baños que están súper asquerosos pero con muchísimo cuidado si nunca lo han hecho tienen que tener muchísimo cuidado porque pueden arruinar las superficies no se puede usar en diferentes materiales ya más adelante yo lo he usado en algunos vídeos pero ya más adelante yo les mostraré o les platicaré les mencionaré les diré les contaré en qué superficies de los baños lo pueden usar cuando los baños están asquerosos se puede usar hasta en los hornos de microondas también con muchísimo cuidado en fin este líquido es súper bueno es el mejor desengrasante y aquí dice que es para hornos y parrillas porque específicamente es para eso que uno lo use para limpiar otros lugares de la casa es diferente pero su uso principal es para hornos y parrillas y esto lo encuentran en cualquier tienda bueno lo primero que vamos a hacer es aplicarlo lo primero que voy a hacer es aplicarlo en las parrillas estas parrillas no son muy fácil de quitar si es que ustedes no la saben quitar la primera vez pero una vez que no pueden quitarlas la primera vez pues obviamente ya después solamente tienen que recordar como la quitaron la primera vez no son muy fácil de quitarlos y bueno mis amores yo sé que muchas de ustedes quieren saber cuánto cobro por limpiar el refrigerador y el horno en esta casa bueno pues yo le cobro a esta señora como pueden mirarlo ahorita mismo no lo tengo en modo rápido lo tengo en modo normal está bien poquito de sucio no está muy sucio pero yo a ella siempre le cobro 50 dólares de 50 a 75 dólares quiero comentarles que no en todas las casas puedo cobrar esta cantidad solo a esta señora y pues yo les había comentado creo que no en el último pero hace dos vídeos anteriores creo que yo les había comentado que yo a todos mis clientes mis amores les cobro diferente precio y eso es lo que estaba platicando con la chica que me pinta el cabello ella dice que ella le da un precio el mismo los mismos precios se los da a todas sus clientas ya que el cabello es un lujo no una necesidad ella dice sean de nivel bajo medio o alto yo cobro lo mismo pues yo no mis amores yo no manejo esa política creencia como ustedes le quieran llamar pero obviamente cada quien pone sus reglas en su negocio a como mejor le parezca a uno yo tengo diferentes creencias yo les había comentado yo no le puedo cobrar lo mismo a una persona de la tercera edad que yo sé que la limpieza para muchas es un lujo no una necesidad pero no siempre no siempre mis amores porque yo tengo algunas clientas que ya llevan conmigo muchísimos años hay una señora que es de la tercera edad y vive de su cheque de seguro de lo de su seguro de su esposo algo así aparte de que pues ella ya es jubilada ella vive en una casa que yo creo que ya se las he mostrado no es de billete la señora y pues ella tiene un gran corazón mis amores y pues a mí me gusta ayudarla y así como ella he tenido muchos clientes durante todos estos años a los que yo les cobro muy poco mis amores pero más que nada es para ayudarlos francamente y quizás ustedes se preguntarán por qué a la gente de billete les cobro más bueno bien simple muchas veces ellos ya han tenido a alguien anteriormente a uno y ellos ya le mencionan a uno no pues yo le pagaba tanto a la persona que me limpiaba y pues cuando me hacía cosas extras yo le daba esto el otro pero pues si tú cobras más pues solamente dime la diferencia entonces precisamente porque ellos ya están acostumbrados a que en ese en esas zonas en donde ellos viven pues la mayoría es gente de billete mis amores así como en esta en estas casas en esta en donde estoy en este momento haciendo este horno pura gente de billete vive mis amores no vive gente o sea para empezar está en una área en donde es una área exclusiva y pues me imagino que ahí ni siquiera rentan los lugares a menos que la persona bueno ya no entremos en esos detalles eso es lo de menos es una área de billete y pues ellos están acostumbrados a pagar más por los servicios ustedes van a comerse una rebanada de pastel ahí al restaurante oa la cafetería como le llamen a donde está cerquita de aquí mismo ellos tienen sus shopping centers y tienen su su tira su cine ahí mismo tienen todo ahí mis amores y una rebanadita de de pay les va a salir en 20 dólares de hecho en los vídeos en unos vídeos de mi otro canal ya ya he grabado ahí cuando las chicas me ayudaban y de repente yo me iba a dar la vuelta o cualquier otra cosa pero bueno y uno sabe porque en cualquier lugar del mundo me imagino que es así hay ciertas zonas en donde uno vive en donde las cosas son más caras que en otras simplemente cuando uno va a six flax una pizza le sale mucho más caro que si uno va a la domino's pizza pero bueno pues sí mis amores yo por este horno la señora me paga en esta ocasión me pagó 52 dólares porque estaba casi limpio y cocinaron galletas y se ensució y pues por el refrigerador también le cobro 50 dólares y también no está muy sucio de hecho ya lo van a ver más adelante del vídeo doña ana me ayudó a hacerlo porque esta casa está bien limpia se limpia cada semana cada semana se limpia y solamente vive la señora y su hija y su hija todo el tiempo está trabajando en su oficina así que y la señora también nunca está en su casa así que no está muy sucia esta casa mis amores si no fueran por los perritos estaría prácticamente muy limpia pero como hay perritos pues hay mucho pelito y bueno ahora les voy a mostrar algo que no muchas personas lo saben quiero que miren esta cosa les va a dar hasta asco pero bueno se las tengo que mostrar porque como les digo no muchas personas lo saben ya había yo hecho un vídeo en donde les mostraba pero casi siempre los vídeos de limpieza los edito en modo rápido entonces no se alcanza a apreciar muy bien pero miren nada más toda la suciedad y esto es una cochinada y pues bueno mis amores cuando yo hago el baño casi siempre hago esta parte voy a dejarlo hasta ahí para que no después empiecen a decir que no sé qué pero bueno hay cosas que a veces las personas que trabajan con uno no las hacen mis amores ellas todas trabajamos de diferente forma pero yo cuando hago este baño mis amores doña ana sabe que me gusta quitarle esta cosa y también unos plásticos que tienen las puertas en donde va cayendo el agua y se va quedando ahí rezagándose y haciéndose mucha cochinada igual que aquí después se los voy a mostrar esos también se deben de lavar no todas las personas lavan esos plásticos que llevan las puertas no sé si me entienden de lo que estoy hablando pero voy a buscar ahorita en una por ejemplo esta fibra mis amores que estoy usando en este momento obviamente la tengo que tirar puedo ponerla en agua con bastante cloro pero la señora tiene muchísimas fibras mis amores y pues se siente hasta babosa la fibra y por eso es que yo les aconsejo que a todas las personas que tienen una o más ayudantes traten de rotarlas mis amores y no las tengan haciendo siempre lo mismo porque porque esto es lo que pasa que si siempre una misma persona hace el baño entonces y si no hace este tipo de cosas si se las pasan entonces se va acumulando más y más y más y más y por eso es bien importante que le enseñen o supervisen no voy a decir enseñar me retracto de lo que dicen y no es que me contradiga como muchas no muchas de ustedes a veces mis amores dicen que me contradigo yo no sé en qué me contradigo pero bueno respeto lo que ustedes dicen si ustedes lo miran negro así debe de ser negro pero bueno miren las parrillas quedan muy bonitas mis amores ya no terminé con el otro punto porque estoy aquí con el vídeo explicándoles recuerden que siempre se le pone el easy off al horno y a las parrillas y hay que tallar las con la fibra les comento mis amores que yo en la limpieza que hago en las casas nunca tallo las las parrillas con fibra eso no lo incluyo como parte de la limpieza solamente les pongo el líquido con el que con el que voy a limpiar la estufa y lo que se venga en el trapo se viene ya si las personas quieren que yo talle las parrillas yo les cobro más y yo sé que muchas de ustedes van a decir porque yo he visto personas que las tallan mis amores las tallan recuerden que cada uno de nosotros trabaja diferente cobra diferente y hace tratos con sus clientes diferentes cosas que ustedes incluyen y no las quieren cobrar yo respeto sus motivos tendrán pero yo después de que aprendí a que uno no puede cobrar el mismo precio por toda la casa desde ese momento mis amores siempre digo yo soy como burger burger quino como mcdonald's si quieren una hamburguesa un sándwich solamente la pura carne tiene un precio si quieren lechuga jitomate queso y más ingredientes les va a costar mucho más así que mis amores hay limpieza básica y hay limpieza profunda y en la limpieza básica yo no incluyo tallar las parrillas con fibra solamente las limpio pero quedan bien bonitas ya después cuando limpia una cocina mis amores yo he limpiado varias cocinas pero casi siempre los videos los pongo en modo rápido ahorita quiero empezar a poner los videos mis amores en modo normal para que ustedes puedan apreciar el resultado y como quedan las cosas de limpias porque en modo rápido no se puede apreciar muy bien la diferencia entre lo limpio y lo sucio y tampoco se puede apreciar como limpio las cosas doña Ana siempre dice que yo tengo manos mágicas mis amores y la verdad es que depende mucho en como agarren como manipulen ustedes el trapo como manipulen ustedes la fibra como la agarren porque cuenta mucho mis amores como de qué manera ustedes sostengan la fibra sostengan las cosas yo no me imaginé que esas cosas cuentan también depende mucho la fuerza que ustedes pongan a limpiar no estoy diciendo fregar o tallar no mis amores limpiar por ejemplo doña Ana y yo ella considera que yo tengo bastante fuerza y no tan solo ella mis amores muchas personas que han trabajado conmigo siempre me lo han dicho que tengo bastante fuerzas pero bueno ya ha pasado un par de horas y entonces ya llegó la hora de empezar a darle al horno cuando un horno está muy sucio ustedes disculparán mis amores todos esos ladridos pero creo que ya llegó mi esposo y mis perros pues ya saben todos los que tienen perros me imagino que hacen lo mismo como se pueden dar0 cuenta mis amores Mixamo este horno es pan comido pero a una ciclo que sea pan compido que sea pan comido pues no del todo les voy a decir por qué tengan mucho cuidado cuando ustedes lavan este tipo de hornos. ¿Por qué? Porque a veces, mis amores, tienen que ponerse bien listas a la hora de empezar a retirar el líquido de los hornos porque a veces queda residuo. Cuando está mojado el horno, no se mira, se mira hasta brillosito, pero cuando se empieza a secar se ve blanquisco, se ve como una, un, ¿cómo les diré? Se mira, sí, como borroso, como con una capa blanca y tienen que tener mucho cuidado que en la parte superior del horno, o sea, arriba, no quede nada de, de, eso es lo más, lo más difícil, mis amores, porque es bien incómodo limpiar la parte superior de arriba del horno. Es incómodo y aparte es un poco peligroso porque si uno mete la mano así muy rápido y sin tener mucho cuidado, se lleva uno sus buenas cortadas aunque tenga uno guantes. Entonces hay que tener bastante y, y en, de hecho, en eso se tarda uno más en retirar todo el líquido de horno, que es el Easy Off. Hay otras marcas muy buenas, pero a mí me gusta bastante el, la marca de Easy Off. Y pues bueno, quiero mencionarles el precio que casi siempre cobro en otras casas por el horno. Aquí les digo, por este horno, en las condiciones en las que está, eso es lo que yo le cobro a la señora, de 50 a 80 dólares, pero en otras casas mayormente cobro de 25 a 60 dólares, mis amores, depende qué tan sucio esté. Lo que más he llegado a cobrar por un horno, mis amores, son 150 dólares y estaba bien cochino. Y también el refrigerador. De los refrigeradores, mis amores, nunca limpio los, la parte del, del freezer, o sea, el congelador. Solamente la parte que no es el congelador. Eso es lo que yo incluyo. No lo sé ustedes cómo lo, lo incluyan, así que no me vayan a decir, pero Maciel, pues qué chiste tiene. Entonces, ¿tú qué incluyes en tu limpieza? Les repito, cada quien incluye, por ejemplo, aquí, miren. En este closet, mis amores, que limpiamos también ese día. Solo en el puro closet, por limpiar todas las cajas de arriba, que tuve que subir la escalera, que pesa mucho. Deben de tomar en cuenta todas esas cositas que parecen no ser importantes, pero que lo son, mis amores. Una escalera como la que yo usé para alcanzar todas estas, estas bolsas y cajas, está muy pesada. Por ese closet, mis amores, yo le cobré 80 dólares a la señora. En total, fueron 180 dólares más lo del precio por haberle limpiado la casa. Les estuve pasando diferentes áreas en diferentes casas, como el área de la lavandería, todas las cosas que se estuvieron acumulando allá atrás. Por eso les digo, mis amores, todos trabajamos diferente. Y cuando uno trae personas trabajando con uno, es imposible estar haciendo el trabajo de uno y aparte estar supervisando. Es como si, o sea, no sé cómo explicarles, pero imagínense, se supone que uno ya entrenó a las personas. Se supone que ya saben qué se debe de limpiar y cómo se debe de limpiar. Y pues miren toda la basura que salió aquí, miren, aquí. Y ni siquiera los tienen que cargar porque no me vayan a decir, pero Maciel, esos sillones deben de pesar demasiado. Yo no me voy a lastimar mi espalda, mi coxis, mi cintura, mis huesos, mis rabadillas y todo lo que se les venga a la cabeza. Yo no moví ninguno de estos sillones reclinables porque están muy pesados. Si quieren saber cómo se mueven estos sillones, háganme saber en los comentarios y yo les enseño. Hay maneras de levantarlos sin que ustedes tengan que hacer el mínimo esfuerzo. No es nueva, pero ese baño todavía le quedan algunas partes, algunas áreas que necesito usar de este líquido que voy a agarrar, que es bien buenísimo. Bueno, en mis videos de limpieza ya se los he mostrado muchas veces. Es bueno hasta para lavar la ropa si su esposo trabaja en la pintura, en la mecánica, en la construcción. ¿Para qué más es bueno? Es bueno para los baños, para las cocinas. En los gabinetes, en los gabinetes de las cocinas tienen que tener mucho cuidado. Depende del acabado de los gabinetes, de ahí eso depende el tiempo que lo van a dejar, pero deben de tener demasiado cuidado, mis amores. En realidad es un líquido muy fuerte, pero que no incluye cloro y es buenísimo para desinfectar. Bueno, el caso es que voy a agarrarlo y ya se los muestro. Bueno, pues voy a agarrar un glass cleaner. Ustedes saben que este es mi favorito. Lo vengo usando desde hace mucho tiempo. Y luego, pues últimamente ustedes saben que yo uso mucho el Lysol. Lo pongo en las botellas de spray, en estas. Y lo revuelvo con agua y es buenísimo para quitar las manchas de agua de los showers. En general es bueno para todo. Hablando de baños. Quiero mencionarles que este yo lo uso en la casa. Y es una maravilla. Se los súper recomiendo. Este también. Súper buenísimo. Cuesta nueve dólares. Malos taxes, pero es súper bueno. Bueno, y ahora sí, voy a agarrar el líquido que les digo. Que es muy bueno. Súper bueno, diría yo. Y es este, mis amores. Viene en un galón. Miren. Es este. Es súper bueno, mis amores. Lo dejo un ratito para que miren todo el tipo de manchas que quita. Remueve manchas de sangre, de grasa, de vino, de licor, de chicle, de aceite, de resistol, de café, manchas de orin de perros. Tenemos algunos tipos de tintas, pintura fresca, barniz, cabello, el tinte de cabello, manchas de comida, jugo de uva, jugo de berries y mucho más lanchas, manchas. Y esto se tiene que diluir en agua, mis amores. Diluido. No, diluido, antes de usarse. Ok. And I'm speaking in English. I've seen on TV. La totalidad asom. O por post-concentrated cleaner, degreaser, spot remover. No acid, no ammonia, no bleach, no flammable. Actually, puts cleaning power into plain water. Cleans everything washable. Spray on, wipe it off. Remove, removes, removes, blood stain, greasy, wine, liquid, gum, oil, glue, coffee, pet stains, some inks, fresh paint, varnish, hair dye, foot stains, grape juice, berry juice, and many more. Eso fue proba, mis amores. Pero bueno, vamos que vamos. Y muchas de ustedes me preguntaron por esta cosa que es buenísima. Y creo que este ya me le vaciaron. Así que este es buenísimo, mis amores. Un súper desgrasante con un aroma súper agradable. Me encanta. Este se los recomiendo. Está aquí en la Home Depot. Y tan solo cuesta $7.58. Súper recomendado, mis amores. Hace bastante espuma. Un buen desgrasante también. Y bueno, he usado otra marca que es la marca Brillo. Pero en esta ocasión no la miro aquí. Y esto es lo mismo. Es igual de buena. Esta es, me encanta, para las estufas de vitrocerámica, mis amores. Se las súper recomiendo. Miren. Súper, súper recomendada, mis amores. Así que, ya sea esta, la marca Brillo. También en la tienda del dólar hay unas que son buenísimas. Así que, vamos que vamos. 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 Gracias.